Es un gusto estar nuevamente en la Católica, donde he estudiado y también enseño hasta ahora. Y acá en este flamante auditorio de Estudios Generales Letras, que es un lugar, digamos, donde vamos a conversar un poco sobre este tema. Quiero empezar agradeciendo al decano de la Facultad por la oportunidad que me está dando de poder estar aquí y poder dialogar con todos ustedes. Parte del esfuerzo de escribir un libro es justamente darlo a conocer y así sobre todo discutirlo. O sea, y eso es lo que pretendo hacer, poner las ideas que están en el libro y tener un diálogo con todos ustedes, ¿no? Tengo, por supuesto, dos magníficos comentaristas que también van a, digamos, intervenir. Y al final, bueno, todos van a tener la oportunidad de decir algo. En fin, veo muchas caras conocidas, las saludamos desde a todos, pero estoy encantadísimo de estar acá. Bueno, ya, ahí, tú tienes, vamos a hacer una serie. A ver, este es el libro que he estado trabajando en los últimos tres años y medio y, bueno, he estado también metido los últimos 13 meses intensamente en la redacción. Así que es un trabajo bastante árduo y espero que, digamos, haya valido la pena todo este esfuerzo. A ver, vamos a comenzar con una primera idea, que es la magnitud de la crisis. Como ustedes van a darse cuenta, este es un tema polémico, todo es polémico, la existencia de la crisis, por supuesto, mucho más polémico, son las causas y también hasta los propios efectos, a pesar de que uno podría pensar que los efectos y los resultados son más objetivos, pero no, incluso la propia existencia de la crisis es cuestionada por algunos, ¿no? Dicen, no ha habido tal crisis, esto es algo, digamos, que ocurre cada cierto tiempo en la economía, son las fluctuaciones, ¿no es cierto?, los crecimientos y las recesiones que se producen y minimizan, digamos, la existencia de la crisis y también, por supuesto, las consecuencias. Y entonces algo así como el resultado de esta manera de pensar es la crisis ha sido leve, casi no ha pasado nada y volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Como ustedes comprenderán, esta interpretación es ideológica y además en esta interpretación están metidos los que causaron la crisis, o sea, nadie quiere, pues, sentirse culpable, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, la crisis ha sido leve, entonces por eso quería empezar con alguna información sobre la propia crisis, digamos, ¿no? Y efectivamente acá hay un gráfico que nos muestra que desde el año 48, es decir, de la Segunda Guerra Mundial hasta acá, ha habido efectivamente recesiones en Estados Unidos, el país más importante, digamos, del planeta, pero cada cierto tiempo, pero ninguna ha sido tan grave como la del 2009, ¿no? 2008 empezó la crisis financiera, pero el 2009 se reflejó en la caída del producto, ¿no? Y esto significó, digamos, que todo el mundo, toda la producción mundial se restringió y se cayó, digamos, ¿no? El PDI mundial cayó en menos 0.6, pero en realidad la medida de la gravedad de la crisis no es tanto ese 0.6, sino cuánto cayó del promedio que venía, digamos, creciendo el mundo, y ese promedio era 3.8. Entonces la caída es, hay que sumarle, obviamente, a ese 3.8, es una caída de 4.4 y yo he calculado en 2.5 trillones de dólares, o sea, millones de millones de dólares de pérdida en ese año, digamos, ¿no? Eso es para tener una idea de la magnitud. Sí hubo crisis, fue la más grave de la Segunda Guerra Mundial, inclusive en la Segunda Guerra Mundial hubo, claro, caída de la producción por efectos políticos, pero no por razones económicas, entonces en realidad la fecha anterior, la crisis anterior, más próxima es la del 29, 1929. Es una repetición de, digamos, una crisis con esa magnitud, con una gravedad similar. Ahora, esto comienza, por supuesto, desde antes, no es que las crisis se producen de un momento a otro, y la primera manifestación, la primera causa, la más evidente, la más cercana, es lo que se llama la burbuja inmobiliaria, ¿no?, o de la vivienda, ¿no?, que comenzó en Estados Unidos, que ha sido el causante, por supuesto, de esta crisis, ¿no? Y acá ven alguna información sobre que, digamos, hemos tenido o se ha visto en el sector de vivienda de Estados Unidos una especie de baimen, ¿no es cierto?, de producción y de recesión y de crisis a lo largo de los últimos años, ¿no?, de 35 años, pero, como ustedes pueden darse cuenta, el crecimiento de la burbuja mayor ha sido de los años 90, fines de los 90, más o menos 97, y hasta el año 2006, en que la burbuja colapsa, digamos, ¿no?, en el caso de la vivienda, y esto no solamente ocurre en Estados Unidos, sino también en otros países, países, y ahí tienen los países que ocurren, e inclusive es una burbuja mayor, es decir, con mayores efectos que en el propio Estados Unidos, y no es casual que estos sean los países que, en los cuales ahora están en crisis, digamos, están ahí Irlanda, Gran Bretaña, España, ¿no?, la de España, como ustedes pueden darse cuenta, ha sido incluso un poco mayor que la de Estados Unidos, con su caída, y son, digamos, los países que ahora están en dificultades, han tenido entonces un origen similar. La, digamos, idea básica de esta burbuja es que comenzó a crecer de una manera artificial, es decir, más allá de una demanda real, ¿no?, en Estados Unidos la demanda real por viviendas está entre 900 mil y un millón de viviendas, tanto departamentos como casas al año, y durante unos de estos 8 o 9 años se construyó más o menos 2 millones, incluso 2 millones 400 mil al año, o sea que estamos hablando de un margen, ¿no es cierto?, de 2, de 1.4 millones adicionales de viviendas, y uno se pone, bueno, ¿cómo puede durar ese exceso de oferta tanto tiempo?, ¿no?, y ahí es donde entra el tema del sector financiero, o sea, la única forma en que es posible alimentar esa burbuja, soplar, digamos, ¿no es cierto?, en la figura, en la metáfora del globo, es que el sector financiero ha estado ahí soplando económicamente para que crezca más, ¿no?, y este sector financiero creó una serie de instrumentos financieros, uno de ellos, por ejemplo, el ARM, que es Adjustable Rate Mortages, o sea, las hipotecas con tasas de interés ajustables, que comenzaron a cambiar las reglas del juego que habían antes, que eran las tasas de interés fijas en las hipotecas, porque son créditos, pues, de 25, 30, 35 años, pero las instituciones financieras dijeron, oye, esto es muy aburrido, esto de dejar la tasa, ¿no es cierto?, de interés fija, y no me conviene mucho, voy a poner la variable, ¿no es cierto?, entonces, al poner la variable, obviamente, ellos son los que se van a ganar, ¿no es cierto?, de repente te dicen, al principio va a ser bien baja, más baja, pero después, como depende de otros factores, sube la tasa de interés, y al principio no la siente, pero después sí la vas a sentir, bueno, para hacerlo corto el cuento, yo voy a ganar más institución financiera, pero el instrumento, digamos, más pernicioso, fue las famosas MBS, ¿no?, Mortgage Backed Securities, o sea, securities respaldadas por hipotecas, los famosos MBS, ¿no es cierto?, estos instrumentos fueron, nacieron como algo positivo, desde el punto de vista de, de, digamos, los créditos hipotecarios, porque una, un security, en realidad es, una operación, o la securitización es una operación, digamos, válida, que es que un banco de segundo piso, en el caso de Estados Unidos, Fannie Mae y Freddie Mac, que son estas instituciones gigantes, gigantes que compran hipotecas, le compran la hipoteca a un banco de primer piso, y le dan el íntegro de su dinero, con lo cual puede seguir moviendo, los créditos, ¿no?, si es que el banco se queda con la hipoteca, tiene que esperar 30 años para que le paguen el crédito, cuando hay unas securitizaciones que le dan plata en efectivo, para que pueda seguir moviéndose, esto es una idea buena, pero esta idea buena se convirtió, digamos, en un instrumento financiero, el MBS, que a su vez fue multiplicado, al infinito, hasta llegar a 27 trillones de dólares, dos veces el PDI norteamericano, y se convirtió, digamos, en un instrumento, que luego vamos a ver, se llamó arma de destrucción masiva, explotó, digamos, la burbuja, como todas las burbujas, esta es la metáfora, es interesante, porque crecen, 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 y solamente basta una agujita para reventarla, o sea, hay múltiples causas, puede ser, digamos, que las tasas de interés aumentaron, de hecho, eso ocurrió, digamos, a finales, más o menos, en el 2005, 2006, aumentaron los desalojos, ¿no?, se descubren algunos fraudes, es decir, hay siempre alguna razón, que a veces parece, de lo más casual o fortuita, que genera un nivel de desconfianza, y la burbuja se revienta, y eso es lo que, lo que ocurrió, digamos, en el caso de la vivienda de Estados Unidos, en julio del año 2006, ahora, veamos la burbuja financiera, como dije, las dos armas de destrucción masiva, fueron los MBS, que ya los he mencionado, que, digamos, explotaron en el 2008, y los otros fueron los derivados, o derivatis, que llegaron a ser, si a ustedes les pareció alta la cifra de los MBS, los derivatis llegaron a ser 683 trillones, millones de millones de dólares, 11 veces, el PBI combinado del mundo, o sea, si eso no es burbuja, bueno, ¿qué cosa es burbuja? Si no es inflar, digamos, artificialmente, el sector financiero, ya no hay nada, digamos, que eso sea, es esto, exactamente, lo que se entiende por una burbuja, pero uno, claro, se pregunta, ¿y cómo es que eso ocurrió? Y tiene que ver con la falta de regulación, digamos, pero vamos a regresar sobre esto, ahora, ¿quiénes hicieron todo esto? ¿Quiénes fueron los artífices de la creación de esos instrumentos financieros y su multiplicación en Estados Unidos y además en todo el mundo? O sea, estos instrumentos inundaron los mercados crediticios, ¿no es cierto? Y de capital, y de las bolsas de valores, en todo el mundo, porque fue una, una, digamos, crisis mundial, ¿no? Si la crisis hubiera quedado solamente en el sector vivienda, probablemente hubiera afectado solo a Estados Unidos, es verdad, hubiera sido una crisis regular, más o menos importante, pero, al pasarse al sector financiero, y haberse involucrado al sector financiero, afecta a todo el mundo, ¿ok? Entonces, estos son los cinco, bancos de inversión, líderes, digamos, ¿no? O sea, una especie de oligopolio, que, crearon estos instrumentos y los, digamos, multiplicaron y vendieron a nivel mundial. Berlstern, Merrill Lynch, Lehman Brothers, que fue el famoso, ¿no? Que, digamos, hizo que estallara la crisis, que fue el 15 de septiembre, Goldman Sachs, que también es muy famoso, porque es el más político, digamos, de los bancos de inversión, ¿no? Justamente, Paulson fue el CEO, ¿no? El, digamos, director gerente durante muchos años, y, durante la crisis, era ministro de Economía. O sea, pusieron, o sea, acá, digamos, este, a veces nos sorprendemos de cómo algunos personajes llegan al gobierno, con intereses creados, bueno, ahí era, pues, el colmo, o sea, la entidad más especuladora de Estados Unidos, lo ponen de ministro de, eso fue Bush, por supuesto, ¿no? Ministro de Economía, Secretary of Treasury, ¿no? Y fue el que se encargó, pues, de lidiar con la crisis, obviamente, no tenía ningún interés de castigar a su propio banco, ni a sus colegas, ¿no es cierto? Pero, en fin, y no solamente él, sino ya había tenido esta experiencia antes, ¿no? Lehmann Brothers había sido su CEO varias veces ministro de Economía. Y, finalmente, Morgan Stanley, que es otra, otra, digamos, banco de inversión, estos tres primeros, este quebró, estos dos fueron absorbidos por otras instituciones, y los únicos que están quedando son los dos de abajo, digamos, en este momento. Las consecuencias de la crisis, yo diría que la principal consecuencia, y la más inmediata, no tiene que ver con la economía, y es la elección de Obama. Esa es mi hipótesis, que la desarrollo también en el libro. Yo estoy convencido de que si la crisis hubiera estallado en enero del 2009, es decir, después de las elecciones que fueron en noviembre, como ahora que van a ser en noviembre, si la crisis hubiera estallado después, no va a nada a Obama. Es mi hipótesis de trabajo. Se hubiera impuesto, ¿no? Este, la discriminación, y una serie de cosas que después han salido, ¿no es cierto?, en el electorado norteamericano, y hoy día mismo, están animando la contienda electoral, por la reelección de Obama contra Romney, ¿no? Ok, entonces eso fue. Luego, otra de las consecuencias que me parece increíble, los bancos que generaron esta crisis, se han hecho más fuertes, más poderosos, son más poderosos, o sea, ya eso parece, fue un chiste, ¿no es cierto?, pero es la verdad. Ellos representaban el 20% del PBI en activos, y antes de la crisis, y después de la crisis, 70% del PBI. O sea, han crecido 3.5 veces, les combino el asunto. La gente que se quedó sin vivienda, 10% de las familias, no es poco, digamos, fue una crisis bien fuerte. El desempleo, ¿no?, que también 7 millones adicionales al desempleo tradicional, de 15 millones, o sea, que estamos hablando de una cifra muy alta, se debilita el sector industrial, y por supuesto, en Estados Unidos, y también a nivel mundial, y bueno, los desempleados mundiales, y los pobres mundiales, o sea, a nivel mundial, 90 millones de personas regresaron a la pobreza. Esas son las consecuencias medibles, hay otras, pero quizá las más importantes, yo quería traerlo a ustedes. Bueno, y yo digo que el principal resultado, el más importante de mi punto de vista, es que, digamos, se instaló a la economía mundial, el desempleo masivo. era un objetivo que todas las economías habían estado peleando, ¿no es cierto?, luchando contra él, pero este objetivo se fue achicando, digamos, en la prioridad de los gobiernos, ¿no?, y al final terminó desapareciendo. Sin embargo, el desempleo se ha disparado, en Estados Unidos, también en Europa, en este cuadrito de acá abajo, ven que todos los países europeos, menos Alemania, que es este de acá, de Uslan, que reduce su desempleo, eso quizá tendremos tiempo de conversarlo, un poquito más, todos aumentan el desempleo de manera muy, muy importante, pero quizá lo más importante de esto, es el desempleo juvenil, yo diría que es la bomba atómica, que ha generado la crisis financiera, y que recién estamos conociendo sus resultados, o sea, en los países árabes, que saben ya lo que pasó ahí, ¿no?, el desempleo llegó al 40, 50%, en España está en 50%, en otros países europeos, fluctuó entre el 20 y 30%, incluso hasta 30%, y en Estados Unidos igual, o sea, y esto todavía no se está mostrando, digamos, desde mi punto de vista, se rompe un contrato social, y se vuelven estas economías desarrolladas, inestables, digamos, política y socialmente, por eso es que, la crisis económica se desborda, y tenemos las revoluciones de los países árabes, o sea, eso era la región más estable del mundo, o no, era la más estable, no teníamos noticias de los países árabes, durante 40 años no pasaba nada, sabíamos que cambiaba un jeque por otro, un rey por otro, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y el rey se compraba una mansión, ¿no es cierto?, más grande, o un auto de oro, etc., pero esas eran las noticias, resulta que de la noche a la mañana hay revoluciones en esos países, cuando las potencias mundiales lo que querían era mantener esa zona en tranquilidad, totalmente tranquila, totalmente, digamos, sin sobresaltos, y este desempleo juvenil generó esto, esa es la hipótesis que manejo, pero no solamente en los países árabes, también en Europa, movimiento de los indignados, que se ha expandido por España y otros países, Londres, esta foto yo la puse porque me impresionó, es en el centro de Londres un edificio incendiado, ¿no?, la última vez que se había incendiado un edificio en el centro de Londres fue en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en realidad no es poca cosa, digamos, ¿no es cierto?, este tipo de problemas sociales o de disturbios, y bueno, ha llegado también acá por razones, digamos, un poco diferentes, pero nuevamente la juventud es el protagonista, regresa al lugar de origen en Wall Street, ¿no?, y digamos, entonces es una crisis que sale, se escapa al origen económico puramente, se vuelve una crisis social y política, y estamos en eso, estamos en esa crisis, no está resuelta, y por eso creo que es importante conocer un poco más, y por eso creo que es muy importante decir a la gente interesada en que, en minimizar la crisis y decirle, oye, un momentito, esa crisis fue importante, tiene muchas lecciones y hay que aprender de ellas, un argumento, digamos, que tuve en una entrevista que me hizo un medio de comunicación sobre el libro, y algo así como, bueno, ¿y por qué la gente se interesaría por el libro? bueno, yo digo, este, a ver, le digo al periodista, tú pensaste que hace cinco años, hace cinco años pensaste que España podía estar en la situación como ahora, país del primer mundo, ejemplo, para nosotros, la madre patria, etc., no, no es cierto, y pensaste que, digamos, el 50% de los jóvenes españoles iban a estar desempleados, no, me digo, no es cierto, y ahí la tercera es, tú me puedes asegurar que en el Perú nunca vamos a tener una situación así, ya nos rasteó y no sé qué, no puede, no es cierto, o sea, más te conviene saber qué es lo que pasó, digamos, no es cierto, porque acá está en juego tu propia chamba y sobre todo la de tus hijos y de tus nietos, ¿no? y es un argumento, digamos, es un argumento, o sea, acá está moviéndose muchas cosas, ¿no? ya vamos viendo las interpretaciones y las causas, esto por supuesto no es mío, yo obviamente no he inventado todo, me he parado, como dicen algunos, sobre los hombros de gigantes, ¿no? como Samuelson o Krumas o Spickle que ustedes conocen y han salido, y bueno, recojo algunas de las ideas de ellos y las pongo de una manera legible, o más, o de fin, ojalá, más entretenida en el libro, que es, bueno, la gran culpable desde mi punto de vista es la desregulación, eso es, digamos, el Estado se retira de la actividad económica, de la economía, que es el gran, el gran rollo, digamos, de los que profesan esta ideología neoliberal, dicen, en el Estado es malo, no se debe meter, hay que dejar al mercado solo, a las empresas solas, y eso ocurrió en buena medida en Estados Unidos, pero ocurrió de manera perfecta en el mercado financiero y particularmente en Nueva York, o sea, el Estado se retiró de la actividad financiera y dejó a los bancos hacer lo que le daba la gana, o sea, se cumplió ese objetivo de que queden solo mercado y solo empresas, ¿cierto? Entonces, esta fue la desregulación que comenzó con Reagan en los ochentas, en el principio de los ochentas y duró, pues, treinta años, digamos. Y el sector financiero, entonces, tuvo un protagonismo muy importante, fue el sector más, que creció más y que dominó a los otros sectores, esto es también una novedad, el objetivo de los bancos se convirtió, ya no entonces, en apoyar a la actividad productiva, sino ellos mismos ganar y por lo tanto se volvieron especuladores y sobreendeudaron a todo el mundo, sobreendeudaron a los propios bancos, a las empresas y sobre todo a la gente, a los consumidores. Hoy día estamos en una crisis, no hay consumo en Estados Unidos, los países desarrollaron porque la gente está sobreendeudada, ¿correcto? Y se constituyó una oligarquía financiera, eso no es mío, por eso pongo el nombre de Simon Johnson, que es un economista que ha trabajado toda su vida en el Fondo Monetario Internacional, o sea, fue economista en jefe del Fondo Monetario, no se le puede acusar pues de comunista, chavista, no sé, caviar o lo que quieran ustedes, y él lo dice con toda su letra, ha sacado un libro en cero sobre los bancos y está por supuesto ahí, y dice, hay una nueva oligarquía en Estados Unidos y es una oligarquía financiera que está constituida por seis bancos, yo los he mencionado ahí, ¿no?, que dominan el 80% del mercado financiero, han comprado a medio, Senado, ¿no?, tres cuartos de los representantes y Obama se muere de miedo de hacerles algo, Cosa que, se hablaba de la oligarquía en el Perú, ¿no es cierto?, o en Paraguay, ¿no?, ya Chile ya no, porque ya está en el primer mundo, pero se hablaba de estos países, digamos, ¿no?, de las republiquetas banaderas que tenían oligarquía, bueno, resulta que en Estados Unidos ha regresado al concepto de boca de sus principales intelectuales. Este es un gráfico que me demoré en encontrarlo, pero es impresionante, el sector financiero, digamos, en el siglo 19, tenía un tamaño del 2%, creció en el siglo 20 hasta que, digamos, más o menos del 6%, justo antes del crack del 29, después se redujo de nuevo al 2%, 3%, se mantuvo ahí hasta que se elevó en los años de la desregulación. Entonces, no es poca cosa que un sector financiero pase del 3% al 5% del PBI, es un cambio estructural mayor, ¿no es cierto?, que refleja la presencia de este sector en la economía y, bueno, su poder, ¿no?, de poder cambiar las cosas. Otra de las causas ya más de fondo, y esta se la debemos a Stiglitz, es la crítica a la estrategia del trickle down o del chorreo, ¿no?, que, este, es la que dice el chorreo, la concepción del chorreo es hay que favorecer a las corporaciones, a la gente con más dinero, a los ricos del país, bajándole impuestos, facilitando, digamos, sus actividades, ¿no?, poniéndole la alfombra roja, porque es con sus inversiones que van a crear empleo y resolver los problemas de los pobres. o sea, mientras más ricos eran los ricos, era mejor para los pobres, esa es la teoría, digamos, del trickle down que acá también conocemos alguna gente que la sigue diciendo, ¿no?, sin mayor problema. Bueno, resulta que no funcionó, que se hicieron más ricos, de verdad, los ricos, pero los pobres mantuvieron ingresos iguales o menores, ¿no?, y se distanció, digamos, la distribución de la riqueza. Y, por supuesto, todo esto como un manto, ¿no?, de esta ideología neoliberal donde no te preocupes por el resto, sigue tu propio interés y el Estado es el culpable. Por eso la metáfora de la del escorpión y la rana, digamos, ¿no?, o sea, los bancos fueron a pedirle al Estado que los rescate, que era lo que estaba haciendo el escorpión con la rana, la rana lo lleva, digamos, hasta la orilla y lo pica, ¿no es cierto?, la pica el escorpión a la rana y ahora el Estado salva a los bancos y ahora los bancos y su ideología le echan la culpa de la crisis al Estado. Hoy en día en los medios uno puede decir, bueno, la crisis europea, la propia crisis en Estados Unidos es porque el Banco Central le emitió mucho dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta ideología ha cambiado la historia, digamos, la historia ya se está contando de una manera diferente. Lo que se viene, ya estoy terminando, bueno, estos son los últimos cinco años de la bolsa de Nueva York y como ustedes pueden ver, se ve clarísimo en la caída del 2009, 2008 y 2009, acá y se ha recuperado, no, 2008 va cayendo y se está recuperando más o menos al mismo nivel. Entonces, si nosotros nos fijáramos en la bolsa de Nueva York, en los mercados de valores y financiero, como que no ha pasado mucho, hemos regresado a la normalidad y seguramente algunos dirán, bueno, ya se superó la crisis. Pero, esto es la palacia o la visión falsa del sector financiero, porque en realidad lo que manda son los sectores reales y esto también es el Fondo Monetario, la producción manufacturera que cayó, se recuperó, pero está nuevamente cayendo y el comercio mundial también se recuperó y están nuevamente cayendo los que van a mandar. Entonces, el panorama no es muy bueno, digamos, para el futuro. a pesar de lo que dicen algunos. Y ahora sí termino con algunas salidas, digamos, ¿no? Ese es mi capítulo 4, que frente a, digamos, el fracaso del trickle down de la estrategia de arriba para abajo, se le opone y es necesaria una estrategia de abajo para arriba, que tenga estos cuatro elementos principales. Una educación de calidad que es el factor principal de poder y ascenso social, ¿no es cierto? Y el recurso humano calificado es la clave para el desarrollo en el siglo XXI. La innovación, yo recupero a Schumpeter en esta polémica entre keynesianos y neoliberales, Schumpeter es un tercer factor muy importante, ¿no es cierto? que le da un contenido de modernidad a las nuevas políticas, el emprendedorismo sobre todo en los jóvenes, creación de nuevas empresas y la promoción de las pequeñas empresas como un factor de estabilidad social, ¿no es cierto? El país, Albert Berry es un amigo mío, un canadiense, me dijo, para mí el país en el mundo ideal, o por lo menos que para mí es el mejor ejemplo, es Taiwán, que es casi calidad del primer mundo, crece tanto como Corea, pero tiene la mejor distribución del mundo, ¿por qué? porque predominan sus pequeñas empresas por supuesto muy modernas, todas estas ya han pasado ahora a China continental y desde ahí están transformando la China continental y da entonces una estabilidad social, ¿no? Y además es la fuente de la innovación, o sea, ahí es donde las innovaciones radicales se dan, eso pasó a principios del siglo XX con Harvey Ford que era un célebre desconocido, ¿no es cierto?, en esa época hasta ahora más reciente con Zuckerberg, ¿no es cierto?, que saca su Facebook prácticamente la nada, ¿no es cierto?, entonces no es que si fuera el crecimiento viniera de las grandes empresas debieron crearla este Facebook Microsoft, ¿no es cierto?, que es la gran empresa del software y sin embargo vino de abajo y esa historia se repite y lo que los estados tienen que hacer es promover estas cuatro fuerzas, digamos, ponerse al servicio de estas cuatro fuerzas, no es reemplazar al mercado ni reemplazar a las empresas, pero sí hacer que florezca esta creatividad, esta innovación, esta capacidad de generar empleo que da oportunidades a todos y regresar al objetivo, y ya lo planteó Keynes muy claramente en los 30's del pleno empleo, o sea, las sociedades no pueden quedarse impasibles ni ajenas al drama social que significa el 50% de los jóvenes desempleados, tienen que tensar todas sus fuerzas, hacer todos los esfuerzos para que eso no ocurra y darle oportunidad a su gente, eso es lo que es la gran lección desde mi punto de vista de esta crisis, y ahí quedamos, muchas gracias, hay un Facebook,